Bueno Gonzalo, se lo pregunté a Bando la semana pasada que le hizo dos goles al Deport y te lo pregunto a vos, ¿te imaginabas haciendo dos goles y siendo el héroe de este Clásico? No, la verdad que no, uno siempre trata de apoyar en todo momento y bueno, las que me quedó las mandé a guardar y bueno, por suerte se me dio que ganamos el Clásico después de muchos años y feliz, feliz todo el grupo. ¿Cómo viste el partido? ¿Dio la sensación de que siempre lo estuvieron controlando ustedes? Sí, nosotros tratamos de mostrar nuestros juegos, sabíamos que Argentina era un rival difícil pero bueno, nosotros siempre nos hicimos fuertes local y por suerte pudimos ganar. Qué lindo tener tanta gente alrededor, el aliento, bueno, algo realmente único. Claro, muy lindo, toda la gente que siempre nos viene a apoyar y nos da una mano así que este triunfo va para ellos y para toda la gente que siempre nos aporta a nosotros. Vimos que en el segundo tiempo volviste a salir un ratito por una molestia, bueno, ¿cómo estás físicamente? No, estoy bien, la cancha está pesada, no se puede afirmar y bueno, se me acalambré pero no pasa nada. Arrancaron con 3 de 3, 3 rivales durísimos, bueno, ¿se ilusionan con pelear el campeonato? Sí, obvio, siempre. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos como es entrar y bueno, de acá en adelante seguir por el mismo rumbo y no parar. Gonzalo, felicidades por los goles, por ser la figura y bueno, anda a festejar con tus compañeros. Muchísimas gracias, abrazo. La verdad que sí, un orgullo enorme, se lo había dicho el otro día en San Carlos Sur, el primer tiempo no salió como queríamos, el segundo tiempo ya mostramos lo que trabajamos, lo que queremos ser y hoy la verdad que lo hicieron de entrada, con mucha soltura, porque bueno, son partidos en donde hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo, viene mucha gente a la cancha, se juegan un montón de cosas porque hay cuestiones de honor, esos sentimientos de jugar con el clásico del pueblo que hace mucho que no se jugaba, pero la verdad que un orgullo enorme, muy feliz por ellos, porque la verdad que con una personalidad, con un carácter, con una naturalidad jugaron el partido que la verdad que más que feliz. Yo la sensación de que ustedes siempre tuvieron el control y yo pensaba mientras filmaba el partido, ¿qué le dijiste en el segundo tiempo para no confiarse? No, le dije que bueno, que era un desafío muy importante el segundo tiempo, porque habían hecho un primer tiempo muy bueno, principalmente los primeros 30 minutos, creo yo, 30 o 35, en donde también podríamos haber quizás estirado un poquito la diferencia, en el segundo tiempo también, pero bueno, el desafío era cómo nos proponíamos jugar el segundo tiempo. Nosotros tuvimos, gracias a Dios, un buen arranque, pero siempre hay cosas por mejorar, no hay que relajarse, son partidos muy duros, que es la mínima que te equivocás, después te puede costar todo el esfuerzo que te llevó a vos la diferencia, así que la verdad que lo entendieron bárbaro, hicieron en línea general un partido completo muy, muy bueno. Más allá de que se mantiene la base el año pasado, hubo algunas modificaciones, pero da la sensación de que los que vinieron están yendo muy bien, de hecho Garelic hizo los dos goles, ¿cómo estás viendo el equipo vos que sos el técnico? Bien, como vos bien decís, tenemos una base que hace mucho que trabajamos juntos, después de eso, los chicos que trajimos entendieron rápido lo que buscamos, y bueno, eso facilita un poco más las cosas porque, bueno, uno intenta sostener un trabajo que se arrancó hace un tiempo con Gonzalo, hay varios chicos que ya saben, que lo entienden, y bueno, los nuevos por ahí siempre es el desafío de tratar de acoplarlo lo más rápido posible. En este caso, los chicos que trajimos, aparte de grandes jugadores, son extraordinarias personas, chicos dóciles, humildes, escuchan, son obedientes, y eso facilita mucho las cosas. 3 de 3, Martín, ante tres rivales durísimos, ¿te imaginabas un comienzo así? No, no nos imaginábamos un sorteo de ficturas así, pero bueno, era lo que nos tocó, y bueno, es lo mismo que te dije, muy feliz porque era muy estresante, libertad, progresista, argentino, pero la verdad que este grupo, bueno, está acostumbrado, y tuvo el temple y el carácter de llevar cada partido como correspondía, y bueno, obtuvieron el premio. La última, ¿a quién le querés dedicar este triunfo? Y siempre a las familias, mis hijos, y a los chicos que son los que hacen el esfuerzo, que bueno, que nos escuchan, que creen en nosotros, a la gente del club, que también confían mucho en nosotros, nos ayudan un montón, tenemos un respaldo muy grande, y a toda la gente central, porque este partido para toda la gente del club era demasiado importante, tratamos de a los chicos transmitirles la menor ansiedad posible, porque no es fácil manejarlo, pero bueno, a todos, desde la familia como base, hasta a toda la gente del club, el grupo, al equipo de trabajo, que gracias a Dios, aparte de ser amigo, es un grupo de trabajo divino, que nos respetamos, nos entendemos, nos escuchamos, y nos gusta mucho lo que hacemos.